Entonces, ¿qué es lo que pasa? El judío que tenía que ir desde Judea hasta Galilea, que hacía muchos kilómetros de más, pero no pisaba la tierra de Samaria. Era un oprobio, una ofensa. Eran malditos, los maldecían, literalmente. Los del sur a los samaritanos. ¿Cuántos se entendieron hasta aquí? ¡Ay, qué satisfacción me da! Porque traté de correr, de correr, de correr y explicarle. Bueno, imagínense, empezamos 930 años antes de Cristo, 2930 años en tres minutos. Increíble. Pero claro, ahora Jesús deja Judea, quiere ir a Galilea, pero Él no va a pegar la vuelta de todos los judíos. Él dice, literalmente, si nosotros volvemos a la Escritura, miren ustedes lo que nos va a decir la palabra, versículo 4 del capítulo 4, dice, le era necesario pasar por Samaria. Esto lo vamos a ver en la próxima reunión, en el próximo fin de semana. Jesús tuvo una vida intencional. Jesús, si alguien quiere lograr algo en la vida, ¿cuántos quieren lograr algo en la vida? Tienes que ser intencional. ¿Querés recibirte de algo en la vida? Tienes que ser intencional. ¿Querés desarrollar un oficio? Tienes que ser intencional. ¿Querés construir una familia? Tienes que ser intencional. ¿Querés que tus hijos te salgan derechos? Tienes que ser intencional. Ya lo vamos a explicar. Vieron que hay cosas donde uno dice, no tuve la intención, fue un accidente, fue sin querer. Ahora, hay otras cosas que uno dice, no, no, vos lo hiciste a propósito. Entonces, las cosas que se logran en la vida, se logran porque se hacen a propósito. Y mientras otro me invita a salir el sábado a la noche, yo me tengo que quedar estudiando porque el lunes tengo un examen y si no, no puedo terminar la carrera. Ahora, si yo no soy intencional, nunca voy a llegar a nada a poder concretarlo en la vida. Y Jesús dice, hay otras personas que dicen, debía de pasar, tenía que pasar, le era necesario. Es decir, que había un propósito por el cual Jesús iba a pasar. Y eso lo vamos a ir descubriendo fin de semana a fin de semana. Ustedes vieron hoy en día como ya casi no hay películas o hay pocas. Son todas series. Bueno, esto va a ser una serie. Y vieron esos que hacen maratónicas de series. Bueno, de eso vamos a seguir. Pero ahora nos vamos a concentrar en esto. ¿Por qué? Porque Jesús lo que Él va a hacer, va a derribar barreras. Y ustedes vieron que Jesús va a caminar, camino a Galilea. Pasa cerca de la ciudad de Sicar. No pasa por Sicar, pasa cerca. ¿A cuánto pasa? A un kilómetro. ¿Y usted cómo sabe, pastor, a un kilómetro? Buena pregunta sería que me hagan. ¿Por qué Él pasa por el pozo de Jacob? El pozo de Jacob es el pozo antiguo que abrió Jacob en su oportunidad, hijo de... Ah, yo en la vida de los demás no me meto. Para eso tenemos la Biblia. Hijo de Isaac, hijo de... Abraham. Él abre ese pozo y todavía ese pozo está. Y no solamente era emblemático ese lugar, porque no solamente estaba el pozo de Jacob, estaban los huesos de Jacob, que José cuando sale de Egipto, él promete llevar los huesos de Jacob fuera de Egipto. Pasaron 400 años de esclavitud. Y ahí los huesos son sacados y van a ser puestos cerca del pozo de Jacob. ¿Y a cuánto estaba de Sicar el pozo de Jacob? A un kilómetro, diez cuadras. Y esta mujer samaritana, que luego la historia nos va a contar y muchos de ustedes saben, que había tenido ¿cuántos maridos? Cinco. Y Jesús le va a decir, y encima el que tenés ahora sería el número seis. El número seis, es decir, era una mujer que buscaba y buscaba y no encontraba. Esta mujer va a buscar agua a la hora sexta. ¿Cuál era la hora sexta? Eran las doce del mediodía. Imagínate en esa tierra de Palestina, de Samaria, a las doce del mediodía. Era la peor hora. Había agua en Sicar, pero ¿por qué iba a diez cuadras? Porque todos opinan que no tenía una buena reputación. Y entonces cuando todos estarían en la casa, como esos veranos que hace 41 grados y ni hay que hablar si alguien es de Santiago del Estero y nos está viendo, que uno tira un huevo frito ahí al pavimento o al capó del auto y se hace solo. Imagínate ahí, había agua en Sicar, ¿por qué se tiene que ir diez cuadras? Porque va una hora donde no quiere que nadie la vea porque todos la señalaban. Es una cualquiera. Ha tenido tantos maridos. Y ustedes saben, pueblo chico, dice el refrán. ¿Cuántos vienen de un pueblo chico? Y ahí todo se habla. Sicar era un pueblo chico. Y lo primero que Jesús va a hacer, va a empezar a derribar barreras. Derribamos barreras cuando no señalamos. Ah, míralo aquel. ¿Y viste aquel hermano? ¿Y viste ese otro? ¿Qué rápido manejamos este dedo, no? Y a veces tendríamos que mirarlo de esta manera. El Señor que dice, no te preocupes por la paja en el ojo ajeno, sino mirá la viga en tu propio ojo. Una viga puede tener, ¿cuántos? 60 centímetros. Y una paja es milimétrica. Y a veces nosotros vemos los errores milimétricos en los demás y no vemos nuestros groseros errores personales. Y orábamos para que la violencia salga de nuestro hogar. Hay momentos que tenemos que humillarnos, pedir perdón, decir me equivoqué. ¿Cuesta decir me equivoqué? Sean sinceros. ¿A cuántos les cuesta? Ay, qué santos la mayoría que son. Yo no sé para qué predico. Claro, ¿cómo nos va a costar? Todos tenemos nuestra parte. ¿Cómo se solucionan los problemas? Cuando yo no señalo. ¿Cómo arreglo un conflicto? Cuando yo voy y reconozco mi parte. Y yo digo, mirá, yo me equivoqué el otro día. Y hay personas que quieren ir a arreglar y la complican más. Sí, yo me equivoqué. Pero vos. Y quieren apagar incendios con nafta. Jesús va a derribar la barrera del señalamiento. Ocupate de tu vida. Que el Espíritu Santo crezca en vos. Que Cristo pueda crecer en tu vida. Todos necesitamos a Jesús. Todos necesitamos a Jesús. Algunos dicen, pero mirá, fijate, me lo encontré en la iglesia. Y ese que me hablaba a la iglesia. Y Jesús, ¿qué decía? Bueno, de alguna manera, yo entiendo, la iglesia es como un hospital. ¿Quiénes van al hospital? Los que están, ¿cómo? Nadie va a festejar un cumpleaños en el hospital. Y dice, ¿ahí dónde lo podemos ir a festejar? Vamos al centro de testeo COVID. Festejemos ahí el cumpleaños del nene. No, el que va al hospital es el que está enfermo. El que viene a la iglesia es porque dice, yo necesito cambiar. ¿Cuántos necesitan cambiar? Por eso estamos acá. Y por eso vas a ver errores. ¿Cómo puede ser pastor que en esta iglesia es que esto es un gran hospital? Algunos están en terapia intensiva. Algunos están en terapia intermedia. Otros en clínica, sala general. ¿No? Y otros tienen media alta y ya están ayudando a otros. Pero aún los pastores. Cuando la gente viene y dice, ay, mire mi problema. Yo también tengo que cambiar. Mi carácter todavía se tiene que seguir puliendo. Yo tengo que seguir aprendiendo también. La mujer samaritana, ¿vieron ustedes qué le dice? Ahí en el último versículo. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y ahí aclara que porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. No solamente Jesús derriba la barrera de la religiosidad barata. Sino que ahora va a derribar esta barrera porque un rabí encima públicamente nunca podría estar hablando con una mujer. Pero Jesús se está hablando. Y la mujer se da cuenta que es judío. Y dice, ¿vos sos loco? ¿Vos no sabés la historia? 930 años atrás, lo que yo te expliqué rápidamente. ¿De dónde venís? ¿De qué planeta? ¿Por qué no me señalás? ¿Por qué no me discriminás? ¿Por qué no me decís que soy una cualquiera? Jesús amó a esta mujer. Y el amor siempre puede mucho más. A veces uno dice, yo quiero ir al seminario, quiero estudiar, los quiero convencer. A la gente no le importa lo que sabés, sino cuánto la amás. Un gesto, una actitud, un abrazo, un interés. ¿Cómo estás? ¿Te recuperaste? ¿Necesitas algo? Sé que estás aislado. ¿Te puedo hacer una compra? ¿Cómo te puedo ayudar? Ese es el mejor, la mejor manera de predicar. ¿Verdad o no? Si vos vas y decís, te quiero venir a hablar para que vengas a mi iglesia. Te van a decir, no, no, no. Yo tengo mi religión. Por respetarme a mí. Ahora, si hay alguien que se le quedó el auto y te pide una mano para que lo empujes. No te va a preguntar si vos sos pentecostal, si sos bautista, si sos metodista. Simplemente que te va a decir, dame una mano. Y después que le des una mano, espero que no se vaya. Te va a decir muchas gracias. Y te va a dar la oportunidad para decirle, ¿por qué te detuviste? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué tuviste esa actitud? ¿Cuántas veces sentiste el desprecio de la mirada de otro? Por eso, tené una mirada de misericordia siempre. Contemplá con amor a los otros. A veces uno dice, este es un loco. Bueno, cuando yo he hablado más de una vez con eso, que uno a veces dice, ese es un loco. Y no justifico nada. Pero cuando vos escuchás la historia de vida, vos decís, ahora entiendo por qué es un loco. Por lo que pasó, por lo que vivió, por lo que sufrió, por lo que padeció, por lo que le dijeron, por cómo lo trataron, por cómo lo abusaron sexualmente, por cómo lo maltrataron. Ahora entiendo, no se justifica nada. Se ha hecho un mal acto, pero ahora entiendo. Y Jesús comprendía. Y ese es el liderazgo que Jesús ejercía y por eso la gente le seguía. Porque Él no hacía juicio sobre los demás. Lo más importante de todo es Jesús. ¿Qué es lo más importante de todo? Otra vez, lo más importante es Jesús. Derribamos barreras cuando compartimos el amor de Jesús. No necesitas hablar. Acciones, actos, un amigo, un vecino, un mensajito de WhatsApp. Interés, demostrar interés por otra persona derriba las barreras. Cuando ustedes puedan leer todo el resto del pasaje, van a descubrir que esta mujer va a ser impactada. Va a descubrir que Jesús es el Mesías. Va a ir a Sicar, va a revolucionar toda Samaria. Por qué, porque se había encontrado con alguien que la había amado. Las verdaderas revoluciones nacen en el amor. Y la libertad de donde en el amor que por aquí nosotros GG es un camino constante no. Y la libertad de donde nos hagan mucho poder mandar la libertad para los derechos de nuestra enem ٨a igenis. Auch por qué, sin suerte, déแ moisha Grodan